Bueno, pues este es un torneo de fútbol sala, teníamos dos años de ausencia, en ocasiones anteriores ya lo habíamos realizado y en los países o ciudades donde se viajó fue a Milán, Cardiff, Barcelona y Madrid. Hace dos años fue la última vez que lo realizamos y este año va a ser invitación directa a institutos que son clientes de embotelladora de Sula y luego el 3 de marzo vamos a realizar nuevamente una conferencia de prensa donde vamos a hacer el sorteo de cómo va a quedar la fase de grupos con estos institutos y son jóvenes entre 14 y 16 años. El campeón del torneo local viajará a Estambul, Turquía, donde van a participar en un torneo con diferentes países de Latinoamérica y el campeón de este torneo va a asistir a la final de la Champions. ¿En cuanto a la selección de instituciones y el rango de edad para este torneo? 14 a 16 años. ¿Cuál es la expectativa? ¿Por qué es el quinto torneo ya creado por Keito? No, bueno, pues esperemos que el equipo campeón represente dignamente a Honduras. El primer año Honduras quedó subcampeón y nos dieron el MVP. En esa ocasión el MVP fue Luis Palma que actualmente está jugando en Grecia. Es jugador de la selección nacional y pues ustedes pueden ver que esta es una bonita plataforma para que jóvenes talentos se den a conocer. ¿Momento de la revancha para traer el primer lugar? Sí, ojalá que sí, ojalá que sí, que este año son 14 países más los que van a participar y yo estoy segura que Honduras va a ser un buen papel.